Pepsi Litro Tapa Rosca, la primera con practiquísima tapa rosca. Se abre con total comodidad, cierra herméticamente, manteniendo su Pepsi siempre burbujeante, siempre deliciosa. Pepsi, un litro tapa rosca. Mucha más Pepsi en el envase más práctico. Nuevamente, la gran oferta a Pepsi. Lleve gratis el envase por la compra de su Pepsi Litro Tapa Rosca por sólo 440 soles, en cualquier bodega.